¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Mancillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se llevará mis besos? ¿Quién se estará portando a mi traería para todo mi cariño de este mundo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Ya no me digas bien ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién quiere? ¿Quién? Ya no digas bien ¿Quién quiere? ¿Quién? Ya no digas bien